Hay recuerdos que no voy a borrar, personas que no voy a olvidar. Se inauguró el viernes pasado, va a estar hasta 8 de octubre, con entrada libre gratuita en la planta baja de San Alabardén. Es una muestra que además funciona como homenaje, me parece. Hicimos mucho hincapié, los curadores, quien habla y Sergio Rebori, en hacer un recorte muy importante con los primeros años, los primeros años Rosarino de Fito, por eso la muestra creo que en el 50% tiene mucho de eso que van a encontrar de su niñez, su adolescencia, sus primeros años como músico. Es una muestra que, por lo que percibí en la gente que la viene a ver, genera cierta sensibilidad, más allá de lo generacional, que es una muestra generacional obviamente. Pero a mí me sorprendió una cosa que me parece muy linda, que es la gente que viene a recorrer la muestra, toma su teléfono y le saca fotos a lo que le gusta, le saca fotos a lo que lo conmueve, digamos. Y eso lo vi varios días, esa situación. Y a mí me parece maravilloso, me llevo este recuerdo, porque en definitiva el sentido de la muestra es ese, ¿no? Es el recuerdo que no voy a olvidar. Entonces, está todo eso presente. Y hay muchas cosas. Hay vinilos, hay fotos, hay afiches, afiches que alguien guardó alguna vez en su dormitorio adolescente y lo donó, y ese afiche está impecable. Hay recortes de diarios originales, hay casete, hay Walkman. Hay fotos de fotógrafos, valga la redundancia, que fueron muy importantes para la prensa gráfica, que cubrieron en su momento este boom de Fito Páez. Bueno, una muestra para ir a disfrutarla con todos los sentidos, podemos decirlo. Sí, sí, yo creo que es una muestra muy amplia, a la gente le va a gustar, ya lo estamos percibiendo y que la vengan a recorrer e incluso, bueno, que se vengan a identificar, ¿no? Cuando uno ve una entrada original de un concierto. ¿Vos qué decís? Yo estuve ahí. Yo estuve ahí. Bueno, hay muchos, yo estuve ahí. Recuerdos que no voy a borrar.